Ah, qué pasó, malo para mí, que estoy tratando de ti Ay, no te vas a parar, dime a un beso, hazlo en un lugar, dime a un beso Ay, no te vas a parar, dime a un beso Ay, no te vas a parar, dime a un beso Ay, no te vas a parar, dime a un beso